En primer lugar, junto a saludar a la nueva ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, y darle la bienvenida aquí al Palacio de la Moneda. Y al mismo tiempo, antes que nada, agradecerles a todos los medios de comunicación, a todos quienes, como ustedes, han trabajado durante todo este tiempo aquí en La Moneda y me han podido colaborar y ayudar a transmitir lo que el Gobierno y el Presidente me han encomendado en el tiempo que fui ministro, y sin la ayuda de ustedes hubiese sido imposible. Así que muchas gracias por toda esa paciencia, por toda la generosidad que tuvieron a través de a veces esperas y esperas, y espero y estoy seguro que, como le decía yo recién a la ministra Cecilia Pérez, que ella también va a poder contar, como lo hicimos durante tanto tiempo, con las puertas abiertas del Ministerio para la Prensa y con la colaboración de todos ustedes en lo que tenemos que transmitir como Gobierno. Les quiero señalar que, como lo dijo el Presidente de la República en su discurso, como equipo político, como miembros del equipo político junto al Ministro Larrule y al Ministro Felipe Larraín, esperamos poder colaborarle ahora al Presidente de la República fundamentalmente en dos líneas que queremos, que el Presidente nos ha pedido. Por una parte, como lo dijo él, escuchar y entender bien lo que la gente quiso decir el día domingo. El Presidente lo señaló, no obtuvimos un resultado que era el esperado por el Gobierno. Y con humildad hemos querido saber escuchar lo que eso significa. Y desde esa perspectiva, como equipo político, queremos colaborarle al Presidente a poder acercar el Gobierno a cada familia, a cada persona, a cada lugar. A que los logros del Gobierno que hemos hecho y hemos logrado con esfuerzo podamos representarlo no solo en grandes números, sino que fundamentalmente en mejorar la vida y las condiciones de dignidad de cada familia chilena. Eso va a ser parte fundamental del trabajo que vamos a tratar de realizar junto a los ministros del Comité Político. Llevar el Gobierno a la casa de cada chileno y que ojalá que ese crecimiento y ese empleo que hemos ido logrando y que ha sido muy meritorio, pueda entrar a la casa de cada familia a lo largo del país. Y en el caso particular mío, como Ministro del Interior y de Seguridad Ciudadana, aprovecho, porque es parte de mi tarea y es parte de lo que el Presidente me ha pedido, de pedirle la colaboración a todos los chilenos y a todas las chilenas, de poder lograr un verdadero equipo entre los ciudadanos, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con nuestras policías, carabineros e investigaciones, formar un equipo y asumir la tarea de dar tranquilidad y paz a cada familia en nuestro país, asumirlo como un verdadero equipo luchando y enfrentando lo que es el mundo de la delincuencia, lo que es el mundo del narcotráfico. Esta es una tarea que, como hemos aprendido bien, no depende solo de la acción de un gobierno. Depende, y eso lo hemos aprendido y tenemos la experiencia este tiempo, depende de la acción unida de todos quienes tenemos que luchar contra la delincuencia y así poder lograr que tengamos tranquilidad y paz. Ahí están las palabras del Ministro, ahora del Interior, Andrés Chávez. Que me puedan colaborar, que nos puedan colaborar como gobierno, para efecto de poder también combatir con fuerza la delincuencia y así poder generar mayor paz y tranquilidad en cada hogar. Ministro Chávez, una consulta. Quisiera un segundo la Ministra y después todas las consultas. El día de todos no lo perdemos. Sí. Puertas abiertas, ventanas abiertas y con toda la experiencia que él tiene, que por cierto va a ser de mucha ayuda en el cargo, en que hoy me honra nuevamente el Presidente Sebastián Piñera, primero como subsecretaria del CERNAM, luego como intendenta y hoy día como ministra vocera. Señalar que el Presidente hoy día ha sido claro y categórico desde la humildad. Ha dicho que los ciudadanos, las chilenas, los chilenos, el domingo le hablaron a la clase política y por lo tanto nadie podría quedar indiferente. La abstención fue una señal clara y categórica. Y en ese sentido, el mandato que nos ha entregado el Presidente... Ahí tenemos un problema con el audio del actual Ministro Secretario General de Gobierno. La vocera va a estar revisando sus palabras, pero ella vuelve a retomar un punto, Nayel, para después darte la palabra a ti sobre el tema de los presidenciables. Si es que vuelve o no el audio ahí de la vocera. Estamos probando eso. Vamos a dar a todos los ministros y ministras del gobierno del Presidente Piñera para dar todo lo nuestro, el mayor compromiso, la mayor sintonía con la gente hasta el último día del mandato del Presidente Sebastián Piñera. Vamos a gobernar liderando este gobierno por el Presidente hasta el último día. Y vamos a redoblar los esfuerzos para decirle a los chilenos y a las chilenas que este gobierno va a dejar mejor a nuestro país desde el día en que lo asumimos hace casi dos años y medio. Muchas gracias. Ministro Chávez, ahora sí una consulta, por favor. Su antecesor, el Ministro Genspeter, estuvo bastante cuestionado por el manejo en el orden público, por el caso sobre precios. Se va a una cartera donde parece haber unidad entre la oposición y la alianza. ¿Es justamente este cambio, obedece a eso, para que el Ministro Genspeter no reciba más cuestionamientos hacia su figura? No. El Ministro Genspeter cumplió una excelente labor como Ministro del Interior. Y prueba de que así lo sentimos en el gobierno y así lo siente el Presidente de la República es que lo ha designado en una cartera extraordinariamente importante y muy especial para nuestro país, como es el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, aquí no hay nadie que asuma un cargo en función de lo que hizo o no hizo su antecesor. Y en este caso, tratándose del Ministro Genspeter, para mí es un orgullo poderlo suceder como Ministro del Interior y de Seguridad Ciudadana. Y desde esa perspectiva, muchas cosas que obviamente vamos a continuar y otras que tenemos que impulsar y reforzar. Y dentro de ello, como lo señalaba recientemente, el tema que es propio del Ministerio del Interior, el tema del orden público, pondremos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro esfuerzo para efecto de poderle garantizar a todos los ciudadanos que el orden público es un tema prioritario para nuestro gobierno y que entendemos que es un elemento esencial en nuestra democracia. Y desde esa perspectiva, vamos a concluir y esperamos que satisfactoriamente lo que es los distintos proyectos de ley que hoy día tenemos en el Parlamento para efecto de reforzar el orden público en nuestro país. Y lo segundo, sí, con todo, y esto que sea un mensaje muy claro, con todo contra la delincuencia, con todo el esfuerzo del gobierno y con toda la unidad que queremos lograr, con todas aquellas instituciones que necesitamos actuar unidos para combatir realmente con eficacia la delincuencia como es el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía. Porque esa es tarea que el Presidente nos ha encomendado y que esperamos no fallarle en ese objetivo. Ministro, dos cosas. Primero, ¿cuándo hay nombramiento en la Intendencia Metropolitana? Y la segunda, dado los plazos, dado el tiempo que quiera, que es tan corto, ¿de qué manera van a poder acatar el mandato del Presidente en cuanto a recorrer el país y crear nuevas mayorías? El plazo para poder nombrar, en el caso de la Intendencia de Santiago o algunas otras intendencias que puedan quedar vacantes, es en los próximos días. Como ustedes bien saben, el Presidente se va en una gira el próximo lunes 12. Así que de aquí a esa fecha esperamos con el Presidente ya tener nombrados los reemplazos en varias de las intendencias, como así también en algunas de las subsecretarías. Así que tenemos plazo hasta esa fecha para hacer los nombramientos. Y, perdón, el... Ah, muy claro. Nosotros no nos detenemos. Seguimos trabajando exactamente igual. Tenemos tiempo, tiempo importante. Y como todos sabemos, en la vida pública y en la vida política, un día equivale a mucho tiempo de otras actividades. Y cuando uno lo hace con fe, lo hace con motivación, lo hace con mística, a partir de mañana mismo vamos a estar cumpliendo el nuevo mandato que el Presidente nos ha entregado para trabajar junto a la gente. Ministro del Interior, consultarle sobre... ¿Reconocen ustedes, derechamente, que este cambio de gabinete responde a un error de las políticas como se estaban manejando hasta antes de las elecciones? Porque su discurso, tanto el suyo como Ministro del Interior, como la nueva Ministra vocera de Gobierno, ha sido de estar más cercano a la gente. El Presidente, lo decía la vocera, hablaba desde la humildad de que, en definitiva, dejando al lado las buenas cifras económicas, pero hablando de que esto finalmente lo percibe a la gente. ¿Reconocen ustedes que hubo un error en la estrategia política del planteamiento de la moneda hasta antes de las elecciones municipales? El Presidente lo dijo el domingo en la noche, luego de conocerse los resultados de la elección municipal. Tenemos que saber escuchar lo que la gente nos está diciendo. Y creemos, y el Presidente así nos ha transmitido, de que en este cambio de gabinete y en este objetivo que se nos ha planteado, está precisamente eso. haber sabido humildemente escuchar para cambiar. Y si hay algo que queremos hacer o redoblar, un esfuerzo, es precisamente llevar lo que son los logros y los objetivos del Gobierno, no solo a los medios de comunicación, que es muy importante, sino que poder llegar con ellos a cada hogar y fundamentalmente al corazón de cada persona, para poder demostrar con hechos y no con noticias, sino con debates o discusiones políticas, sino que con obras y con hechos, que lo que está haciendo este Gobierno y lo que el Presidente Piñera se ha fijado como objetivo, va todo el día en directa relación con mejorar la vida de cada familia chilena. Y eso es lo que nos ha pedido, redoblar nuestro esfuerzo para poder lograr ese objetivo. Muchas gracias. Ahí están entonces las palabras del Ministro del Interior.